El Hidalgo Don Quijote de la Mancha El Hidalgo Don Quijote de la Mancha Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso Vizcaíno y al famoso Don Quijote con la espada alta y desnuda, en guisa de descargar dos furibundos vivientes, tales que si en hielo se acertaban, por lo menos se dividirían y tenderían de arriba a abajo y abrirían con una granada. Y que en aquel punto tan idoso para él quedó destroncada la sabrosa historia, sin que nos diese noticia a su autor donde se podía hallar lo que de ella faltaba. Capítulo 15 Capítulo 28 Se trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma tierra. Veintísimos y veinturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo a los gracísimos caballeros Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden del andante caballería. Gozamos ahora, en esta nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que en parte no son mesmos agradables y antificiosos y verdaderos de la misma historia. Capítulo 1 De lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad Cuenta activamente Benengeli, en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes inverno, por no renovarle y traer a la memoria las cosas pasadas. Pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su amo, encargándolas tuviesen cuenta con regalarles, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala aventura. Las cuales dijeron que así lo hacían, y lo harían con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contentos, por parecerles que habían aceptado en haberle traído encantado en el carro de los huevos, como se contó en la primera parte de esta tan grande como puntual.